Kenny de los eléctricos cuenta que hará un documental contando anécdotas de cómo sobrevivió desde las acusaciones de doña Silvia Pinal, quien dijo que le daba drogas a su hija Alejandra Guzmán. Hablará de Ricky Martin, de Luis Miguel y más famosos. Es que ella creía que yo le vendía las drogas a su hija y pues es una mentira porque de entrada nunca en mi vida me he metido drogas ni las he probado. Y en segundo lugar, es lo que menos haría en mi vida, ser soldado o ser vendedora de drogas. Pero pues déjala pobrecita. Sí, Ricky Martin y Alejandra. Nos conocimos en Venezuela, yo le presenté a Alejandra, le presenté a Ricky Martin, nos fuimos a cenar, se encantaron y terminaron dos días después aquí en México en mi casa, haciendo funky funky, en mi cama. Sí, pero al principio pues a él le gustaban las chavas, se ha de ver andado con un buen de chavas. Pero que sea gay no tiene nada de malo porque es un ser humano maravilloso. Es de los seres humanos famosos que yo he conocido más extraordinarios. Pues yo creo que mientras decide si sí o si no, es válido, hasta puede ser bisexual, qué tiene de malo. Cada quien su vida, ¿no? Yo digo, es mi humilde opinión. Él una vez nos fue a ver a Cuernavaca, otra vez me vio en el Baby O, que pues casi nadie toca en el Baby O, que yo sepa, ¿no? Es un lugar de Acapulco. Y en mi casa estuvo porque andaba con una amiga mía, entonces estuvo en mi casa ahí una noche en un after de borrachera.